Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la Cápsula Famarazzi, bienvenido, yo soy Héctor Acosta, acá lo más importante del mundo del espectáculo, le comento que la chica dorada Paulina Rubio dio positivo a un antidoping por marihuana. Paulina Rubio volvió a enfrentarse con su ex colate por la custodia de su hijo, y el resultado de una prueba de drogas dio positivo a THC, una sustancia hallada en la marihuana. Gracias a una prueba de nueve sustancias distintas, se supo que la chica dorada no ha tenido contacto con ninguna materia ilegal, excepto con este compuesto, el cual consumió en febrero durante una actuación en California, estado norteamericano, que sí permite su uso. El abogado de la artista aseguró que en esta presentación ocurrió cuando no estaba en contacto con su hijo Andrea Nicolás, por lo que el menor no ha estado expuesto a una conducta inapropiada. Kylie Jenner quiere cerrar de una vez por todas el tema de su fortuna con la revista Forbes. Jenner se disgustó recientemente con la revista Forbes, después de que la publicación revocara su título de la multimillonaria más joven hecha por sí misma, alegando que no vale mil millones de dólares y acusándola de crear una red de mentiras sobre su negocio. Ahora fuentes han dicho que Kylie Jenner está cansada de hablar sobre sus finanzas. Kylie solo quiere que la gente deje de enfocarse en cuánto dinero tiene. Ella dice que en el artículo escrito por Forbes se dio prueba de todo su patrimonio, ahora cree que es una maniobra para desprestigiarla. Y vaya mensaje de aceptación que envió la merenguera Olga Tañón a todos sus seguidores, apareció en un video enseñando todas sus celulitis. Olga ha querido normalizar algo tan común como la celulitis. Para lo anterior decidió compartir un video en su cuenta de Instagram en la que aparece con un short. Ella enseña algunas de las zonas que han sido afectadas por la celulitis, parte trasera de sus muslos, una zona en la que la mayoría de mujeres experimenta la aparición de la también llamada piel naranja. Miren mi celulitis, claro que tengo. Yo creo que todas las mujeres tenemos celulitis, incluyendo a la gente que hace ejercicio. No cabe duda que Tañón a sus 53 años nos sigue dando lecciones de cómo aceptar nuestros cuerpos. De verdad de que Olga Tañón nos manda un mensaje para aceptarnos tal como somos. Yo me despido hasta acá invitándole a que nos sintonice en una próxima ocasión. Haga caso de lo que dicen las autoridades e infórmese a través de todas las plataformas de la prensa gráfica. Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima.